Luego de constatar el número de asambleístas, son 119 los que se han registrado para participar en esta votación. Bueno, luego de constatar esto, ya ha dispuesto que se inicie con el proceso de votación. Avanza la votación, pero les quería recordar cuáles son los potenciales beneficios que señala este documento. Podría traer la aprobación de este convenio, de esta convención. Mayor transparencia en la actividad pesquera de sus miembros, permitiendo la participación y transparencia al permitir incorporar entidades pesqueras con casi la totalidad de derechos y atribuciones de los países partes de la convención. También permite la participación de organizaciones regionales de integración económica enfocadas en el sostenimiento de la pesca de los países en vías de desarrollo. Permite el aprovechamiento de los conocimientos científicos e intercambio con los estados partes de la convención. Se garantiza el acceso público a información relativa al número de busques que faenan en la zona de la convención. Permite la cooperación entre los estados miembros. Y permite que el Ecuador acceda a mercados importantes en el mundo con el fin de garantizar la exportación de la pesca tunera, generando recursos como empleo sostenible en el país. Son algunos de los potenciales beneficios de esta convención que ahora mismo ya se ha mocionado para que se apruebe por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Y avanza la votación. Ya son 100 los votos afirmativos que se pueden ver. Recordarles que usted nos puede seguir a través de los medios legislativos, tanto de la radio, de la Asamblea Nacional, de la televisión legislativa y, por supuesto, de las redes sociales, del Facebook Live y de las páginas institucionales. Según otras de las conclusiones que constan en este informe, este instrumento internacional logra regular con mayor precisión la pesca en alta mar, aplicando de forma tangible la Convemar y los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable, así como los alcances de otros instrumentos internacionales que regulan la misma materia. Brinda también un marco adecuado para alentar la cooperación con los países en desarrollo a través de la formación de recursos humanos y del intercambio de tecnología y la cooperación. La convención procura adoptar medidas relacionadas con asistencia técnica, transferencia de tecnología, capacitación y otras formas de cooperación con el propósito de ayudar a los países miembros en desarrollo a cumplir con sus obligaciones en el marco de esta convención, así como para mejorar la capacidad de explotar las pesquerías en la jurisdicción nacional respectiva y participar en las pesquerías de alta mar de manera sostenible. Desde un punto de vista general, se concluye, según el informe, que el instrumento internacional es beneficioso para el país, ya que pretende asegurar el uso sostenible de las especies, además de promover la investigación científica, la coordinación y la cooperación internacional, entre otros aspectos. Vamos a revisar cómo avanza la votación. Se registraron 119 legisladores. Hasta este momento, 116 han votado de manera afirmativa. No hay votos negativos, tampoco votos en blanco, y no se registran abstenciones hasta este momento. Restan tres votos por consignarse para conocer los resultados oficiales. Sí, estamos a la espera de esos tres votos que faltan por consignarse, pero bueno, de hecho, ya se cuenta con 116 votos en estos momentos. Podría haber unanimidad en este caso, pero claro, hay que esperar hasta que finalice la votación. Pero la convención, por lo que vemos ya con el número de votos que tiene de respaldo, sería aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión número 690. Así que estamos esperando. Únicamente ya son 117 los votos afirmativos que vemos en la pantalla. No hay votos negativos, tampoco en blanco, ni abstenciones. Hasta el momento, 117 votos afirmativos de 119 legisladores que se registraron para votar. Restan dos por consignar su voto. Eso ocurrirá en los próximos segundos. Y escucharemos entonces la oficialización de resultados por parte del prosecretario de la Asamblea Nacional, Paco Ricaurte, quien inició la participación en esta sesión, leyendo el informe precisamente de esta convención y que en estos minutos estamos a la espera de que concluya la votación para escuchar en qué termina oficialmente los resultados. Es este informe que se está ahora mismo votando y la moción planteada por el asambleísta René Yandún en la que pide aprobar la ratificación de la convención para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, Convención Antigua. ¿Son 118 los votos al momento o ya están los 119? 118. Falta un voto todavía por consignarse. Sí, estaría faltando un voto por consignarse. Luego de ello escucharemos los resultados oficiales. Así es, de 119 asambleístas presentes, 118 los votos afirmativos hasta este momento. Amigos, ustedes siguen la transmisión de la sesión del Pleno número 690 bajo la modalidad virtual a través de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Lo siguen también por Internet, a través de las cuentas oficiales, tanto en Twitter y también por Facebook Live y por la página web oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, www.asambleanacional.gov.es. Se somete a votación el informe que solicita la ratificación de la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, Convención Antigua. Se han consignado ya todos los votos. Vamos a escuchar los resultados. Anticipamos que hay unanimidad en esta votación. El prosecretario de la Asamblea, Paco Ricaurte. Agradecimientos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, Convención Antigua, señor presidente. Muchas gracias, su secretario. Se suspende la sesión. Buenas noches, asambleistas.